¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más aquí a MarTV. Les cuento que por estos días, la Casa de los Famosos ha sido uno de los realities, como ustedes saben, más tendencia y polémica en redes sociales. Les cuento que han surgido una serie de rumores que indican que este programa sería una farsa. Están diciendo así, que supuestamente todo esto fue un invento, que todo ya está planeado y organizado, incluso el orden de la salida de los participantes de la casa también está completamente organizada, incluso las discusiones son planeadas e incitadas por el jefe. Esto están diciendo en redes sociales y podemos sospechar que puede ser cierto, pues en varias ocasiones hemos visto peleas que son sumamente ridículas, por bobaditas se encienden y se agrandan desde la pelea de Karen con Omar Murillo hasta la pelea con Pantera y Marta y Julián en la cocina, lo que vimos recientemente en el exilio y que Melfi además dijo que no le importaba que el jefe lo regañara si no le contestaba a Marta porque se notó que con esto quiere decir que a ellos los incitan a hacer este tipo de peleas y que todo sería una farsa y acá la gente en redes sociales matándose, comentando, enfrentándose unos a los otros y también atacando a las personas que hacemos contenido por algo que es planeado. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.